¡Hola, mijas! Yo también estoy gordo, estoy gordo Como tú, pringada, también gorda Gordo y gordo Haríamos una bonita pareja Los dos Tengo una poesía para ti Pringada Estivaliz Quesada ¿Qué viene el promedio del queso? En tres segundos me convierto en pringada ¡Hola, pedazos de mierda! Ay, que se me ha olvidado poner las tetas, espera Ahora, que tengo dos tetas, como dos pizzas En la casa atarraya de ellas Porque las tengo todas las tetas caídas ¡Hola, pedazos de mierda! Voy a decir una poesía muy bonita Estivaliz ¡Eres que es hada! ¡Quítate esa papada! Estivaliz que es hada! No eres... ¡Soy una pringada! ¡Es que eres pringada! Estivaliz que es hada! ¡Eres retrasada! Estima bien quesada, abrí la boca y queda retratada Soy una pringada, te veo y solo quiero echar una meada Soy una pringada, rancio, besa y deslenguada Soy una pringada, eres lo más parecido a una cagada Soy una pringada, saco y pena, pringada Esto es lo que te quería decir Morda, que un día no te das cuenta y te vas a comer las tetas Siempre rodada de gais Trepa, que eres una trepa Si te vieran ahí en Bilbao, si te vieran ahí Que pareces una señora mayor de Bilbao, hablando, hablando así Hablando, poniendo a parir, ahí en la plaza nueva Hablando a parir a los demás Que no sabes hacer las cosas por ti misma Que eres una petarda ¡Petarda! ¡Feminazi! ¿Eh? Me tengo que tener con los heteros Ni puta idea de lo que son los heteros Ni lo que es nada No tienes ni puta idea de nada ¡Feto! Que ese idioma que tienes es un gai Que todos lo sabemos Que es postureo, postureo Bueno Os voy a ver Esto es lo que quería decirle a esta petarda ¿Eh? Me despido con mis tetas ¡Agur, chubo! ¡Agur, chubo! ¡Agur, bye! ¡Agur! ¡Agur!